Estoy en el Centro Comercial Plaza San Miguel y hace unos minutos acaba de terminar la presentación de lo que es la tercera edición del RECON Latin América 2012 por el presidente del Comité Anfitrión de este evento, Gonzalo Anzola, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú. Este encuentro empresarial de la industria de bienes raíces y centros comerciales de la región espera congregar a más de 500 empresarios de la mayor influencia de la industria del retail en Lima y internacionalmente. El evento se va a llevar a cabo del 12 al 14 de marzo en el Centro de Convenciones Hotel Westing y va a reunir a destacados propietarios y desarrolladores de centros comerciales, como también minoristas, profesionales de la investigación, inversionistas, proveedores de servicios y de productos de América Latina. Gonzalo Anzola, que es el presidente del Comité Anfitrión del RECON Latin América 2012, ha contado que actualmente el Perú cuenta con 45 centros comerciales y que para el 2013 se espera que el Perú pueda contar con 22 nuevos centros comerciales, que significa una inversión por más de 687 millones de dólares. En el 2012, en este año, la facturación de estos centros comerciales a nivel nacional va a crecer entre 8% y 10%, superando los 4.200 millones de dólares. Además, habló sobre las proyecciones a futuro en los próximos dos o tres años. Dijo que en esos años se podría crecer de 80 a 100 centros comerciales a nivel nacional. Asimismo, dijo que este crecimiento acelerado de esos centros comerciales se debe al consumo que está creciendo en el país y también habló sobre la crisis internacional que no va a afectar los negocios de bienes raíces. Gracias. 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 Gracias.